bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad espero que te encuentres excelentemente bien que te encuentres de maravilla en el día de hoy te voy a platicar sobre esta telenovela perdona nuestros pecados la cual tú amas y adoras para que te enteres todos los detalles de esta misma telenovela invitándote a que te suscribas y actives la campana de notificaciones y para el día de mañana miércoles veremos un actor de amor sincero pero entre comillas es un poco dañino elena ha buscado a gerardo y elena está dispuesta a cambiar el rumbo de su relación considero que ya es un poco tarde para que ella quiera hacer esto y retomar una relación que prácticamente se perdió pero nunca es tarde para iniciar esto es lo que ella le dice a gerardo elena lo besará con mucho amor y ahí es donde nos daremos cuenta que gerardo siente sentimientos hacia ella pero que nunca lo supieron manejar vemos como rosendo estará a punto de morir rosendo ha heredado una gran fortuna pero ahora no tendrá vida para poder vivir todo lo que ganará con esta herencia así que rosendo le dará gran parte de su fortuna a andrés porque lo quiso muchísimo y andrés se ganó el corazón de él veremos cómo héctor comenzará a indagar sobre la captura de irene héctor está bastante consciente de que armando sería capaz de hacer cualquier cosa para perjudicar a las personas en su momento armando le hizo daño a estela y a elsa por esa razón es más confirmado que él verdaderamente pudo hacerle algo a irene para que hoy en día ella esté en prisión irene sale de prisión es una de las noticias más buenas por ahora porque es buena porque irene muchas cosas tiene que enseñarle a su hermana estela entonces estela ha confirmado que el hombre que tiene a su lado no le sirve para nada estela luego de una separación volverá a ser feliz volverá a brillar como nunca antes y acá es donde ella se dará de cuenta que algo estuvo siempre haciendo mal y era creer en todas las mentiras de armando